Rodrigo Plancarte, candidato al Senado por el Partido Verde, con la propuesta de presentar iniciativas para reformar la ley y luchar por abatir los altos índices de contaminación, Rodrigo Plancarte recorrió la colonia Miraflores en el municipio de San Nicolás y platicó con vecinos quienes le exterraron su preocupación por los problemas de contaminación e hizo el compromiso de trabajar para que Nuevo León tenga un ambiente más limpio.